Otra vez caí Cuanto siento que sin ti yo vivo Cuanto creo que te olvido Cuando no te necesito Le hablaste amor a mis oídos Y caigo nuevamente en el abismo Sencillamente no comprendo ¿Por qué te siento? ¿Por qué te quiero? Si estando aquí te quiero lejos Y si no estás te quiero aquí Este loco sentimiento Te odio pero muero por tus besos ¿Cómo hacer? Para arrancarte de mi vida Si en mi alma vas prendida Si te extraño noche y día Estás en todos mis sentidos Dueña de mi voz y mis latidos No te vayas Por favor espera Necesito que lo entiendas Que sin ti muero de pena Te quiero así de esta manera Sufriendo soy feliz Aunque no quiera Sencillamente no comprendo ¿Por qué te siento? ¿Por qué te quiero? Si estando aquí te quiero lejos Y si no estás te quiero aquí Este loco sentimiento Te odio pero muero por tus besos 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 Gracias.